Bueno, vamos a pasar al próximo segmento del programa que va a ser tu participación. Y van a haber diferentes niveles, van a haber diferentes cosas que van a ocurrir. Pero no quiero perder la oportunidad, ustedes a veces me escuchan en el programa hablar sobre nuestro equipo. Obviamente yo no hago el programa solo, no pudiese hacerlo. Somos los cuatro mosqueteros, como yo digo, que lo hacemos posible. Y me gustaría, si le dan un buen saludo a nuestra amiga Miki Reynoso. Carlos Pérez. Y Héctor, no te escondas, Héctor Serpas, que es el productor del programa. Héctor es la persona que durante los comerciales, después de que tuve un momento donde el español desapareció de mi cerebro y fue reemplazado por el silencio, me dice, Y es muy bueno tener a alguien con el cual puedes tener ese tipo de relación y que te diga la verdad, inclusive cuando la verdad te da un poco de vergüenza y en dos minutos tienes que volver al aire. Pero este es el equipo que lo hace posible. Antes de pasar, vamos a abrir, hay micrófonos, es tu momento como hacemos los viernes, me encantaría escuchar. Si tienes preguntas, si quieres debatir un tema, me encanta. Y siempre yo y mi esposa nos reímos porque a veces un radioescucho me llama y me dice, no estoy de acuerdo 100% contigo. Y menos mal, ¿no? Porque obviamente lo que estamos tratando de provocar es un debate. Y si todos estamos de acuerdo, el debate terminó. No hay posibilidad de aprender, no hay posibilidad de intercambiar ideas. Entonces, ese es el propósito del debate. Pero también, y quiero hacer mucho hincapié y veo que está ocurriendo, a mí se me ocurrió una idea para este show, que era que queríamos, como te comenté en el comienzo, que estas ideas fuesen repartidas a través de todo el mundo, a través del internet. Y tuvimos la oportunidad, gracias a nuestros amigos de Boost Mobile, de poder regalar teléfonos. Así que, ¿están aquí los ganadores de los teléfonos Boost? ¿Se pueden parar un poquito? A ver, ¿dónde están? Ok. Muy bien. Muy bien. El compromiso, si recuerdan, cuando hablamos sobre el teléfono, era que ustedes iban a subir video al internet y poder compartirlo. Pero no solamente ustedes 10, 20 creo que en realidad son, pero todas las personas que se molestaron en grabar, es clave poder distribuir estas ideas a todo el mundo. Así que les pido, por favor, que suban estos videos al internet, que los comparten, que los manden por email, lo que sea. Y de esa manera podemos continuar este diálogo, podemos continuar esta conversación. Pero ahora pasemos a la parte de preguntas. Y hay más, ¿eh? No terminamos aquí. Hay unas cositas más que quizás no te esperas. Pero, ¿quién tiene la primera pregunta? O quizás un tema que... Sí, a ver. Vamos a ir. Creo que Carlos...